Productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Son las 8 y 45 minutos de la mañana y ya estamos en línea con la doctora María Pridera, que es la representante de OTC Instrumental. Muy buenos días, doctora Primera, ¿cómo está usted? Desde acá, de micomendino.com, le hablamos, Elías Santana y Tibaira Truve. Buenos días, María. 8, 8 de la mañana, 46 minutos, interrupción en la llamada, en la comunicación, Tibaira, y la doctora María Primera de OTC Instrumental, que, por cierto, en el programa de este sábado le vamos a tener su participación, breve participación, explicándonos la diferencia entre sanitizar y desinfectar y cuándo se aplica una u otra modalidad para preservar a los condominios frente al COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa. Así es, vamos a tener la oportunidad de preguntarle a ella cuáles son los planes que tiene para este 2021 de cara, bueno, no solamente al programa que ya se está llevando desde el Ministerio de Sanidad, sino también del anuncio que recibimos de otros países el día, ¿no?, de lo que está ocurriendo a lo largo de nuestros vecinos, hablando de otras olas, nuevas pandemias, con sus mutaciones, es que es interesante poder hablar con ella para que nos pueda poner al día. Ya está en línea. Sí, la vamos a tener este sábado en el programa micondominio.com en Globovisión, allí ella responde la pregunta sobre la diferencia entre sanitización y desinfección, y me dice Rafael que ya tenemos en línea. Doctora María Primera, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarles. ¿Cómo está usted? Bueno, María, encantados de conversar contigo. En esta sección solemos preguntar cuándo y por qué nace OTC Instrumental, para que luego nos cuentes qué tienes previsto para el año 2021, especialmente, específicamente para los condominios en Venezuela. Perfecto. Bueno, como les he comentado, desde siempre, OTC Instrumental es una empresa que se fundó hace seis años aproximadamente, y prestaba servicios de esterilización de equipos quirúrgicos. Desde hace un poco menos de un año, casi un año ya, nos dimos cuenta de que existía una necesidad de ampliar nuestro compás y no solo limitarnos a espacios clínicos, sino prestarles la posibilidad de obtener ambientes libres de virus, bacterias y hongos, más allá de una clínica o de un consultorio médico. Por eso decidimos abrirnos y darles la oportunidad a esa persona que quiere tener un servicio en su casa, que tiene un paciente, no solo limitarnos a los pacientes COVID. Yo tengo a mi mamá enferma en casita, porque es diabética, por ejemplo, un paciente diabético es inmunosuprimido y yo decido que la limpieza no es suficiente, entonces OTC Instrumental está allí para prestarte ese servicio y garantizar que ese espacio donde está tu ser querido va a estar completamente desinfectado. Entonces, bueno, básicamente para eso estamos aquí, para prestar un servicio más allá de un servicio que tiene un costo como todos los servicios, sino también para prestar una ayuda a la comunidad. Claro. ¿Qué planes tengo para este nuevo año? Bueno, existen muchísimos planes, de hecho, insisto en el trabajo de concientizar y repetirle a la comunidad, flexibilizamos con mucha facilidad y debemos recordar que el tema de la pandemia sigue allí. Y más aún, no solo sigue allí, sino que ahora nos encontramos con una nueva cepa que pareciera ser un poco más agresiva. Y eso es súper importante, es decir, existe una mutación del virus, ya nos dimos cuenta que no tenemos inmunidad definitiva, yo puedo tener la enfermedad, puedo repetir, puedo haber tenido COVID hace dos meses y volver a tener el COVID. Hemos visto complicaciones no solo respiratorias, sino complicaciones cardiovasculares severas. Entonces hemos estado aprendiendo sobre la marcha de esta nueva enfermedad en la que científicos y comunidad ha tenido que ir de la mano y, bueno, adaptarnos, adaptarnos a esta nueva normalidad. Doctora, una pregunta, además de las medidas que ya todos conocemos y que ya forman parte de nuestro día a día, ¿hay otras medidas adicionales que deben tomarse o el protocolo hay que seguirlo tal cual lo aprendimos el año pasado? El ente que rige y que nos marca la pauta es la Organización Mundial de la Salud, es ese idioma que internacionalmente todos podemos hablar y se mantienen las recomendaciones. Básicamente es el distanciamiento social y el uso de la mascarilla adecuada lo que nos va a ayudar a evitar que nos contagiemos. Entonces, por supuesto, los ambientes cerrados, como ya lo sabemos, estamos mucho más informados, se predispone el hecho de la contaminación, una persona que tose y deja una gota de saliva en el aire, por ejemplo, en nuestros condominios entramos a un ascensor, no sabemos qué vecino acaba de salir de ese ascensor, si tosión, si esto rodó, y luego entro yo sin saber quién había utilizado el espacio y en ese espacio cerrado, por supuesto, hay mayor predisposición a que se mantengan vivos estos gérmenes y que nos puedan contagiar. Entonces, básicamente es ese distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla, evitar las reuniones sociales que nos ha costado muchísimo, lo que nos va a ayudar. Es básicamente eso. ¿Qué tenemos ahora? Una luz al final del camino, sabemos que contamos con vacunas, no solo un laboratorio, existen ya varios laboratorios, Pfizer, Moderna, parecieran que son los que llevan la batuta, y básicamente esperar, nos queda esperar. Ya sabemos, por lo menos en América Latina, los chilenos nos llevan, digamos, un avance, en el sentido de que ya ellos están colocando sus vacunas, iniciaron con personal de salud y, bueno, ya la comunidad más débil, que son la tercera edad, y los niños sin comorbilidades, pero bueno, no nos queda de otra más que cuidarnos. Es la única herramienta que tenemos. Doctora, ¿qué debe hacer la comunidad después de aplicar uno de los procesos de sanitización y de desinfección en sus áreas comunes para aumentar la duración de los efectos positivos de esa inversión que hace la comunidad? Siempre converso con ellos y les digo, yo estoy aquí para reforzarlos, pero yo cuando me vaya no significa que ustedes van a dejar de cuidarse. Las medidas tienen que ser extremas. Pueden usar un producto similar. Las personas que nos ayudan, nuestros conserjes, las personas responsables del área de limpieza, deben comprender, hay que hablar con ellos, hay que darles charlas, explicarles que no es la limpieza a la que estamos acostumbrados, es una limpieza profunda, casi que diaria. Entonces, la única manera para prolongar es el uso de productos similares, como son los amonios cuaterrarios, son muy nobles, porque son productos no tóxicos, biodegradables, son nobles con las mascotas, con los niños, no producen olores, no generan reacciones respiratorias, sobre todo en nuestros familiares de tercera edad. Entonces, pueden utilizar amonios cuaternarios para mantener esas superficies que son más difíciles, las superficies de contacto, ese punto donde yo toco en el ascensor para subir, si yo tengo una recepción en mi condominio, esa mesa de la recepción, esas zonas, las barandas, que son donde estamos en contacto. La ventilación es súper importante, la luz ultravioleta, nosotros contamos con técnicas de desinfección con luz ultravioleta, pero qué mejor que la luz del sol. Entonces, si tenemos espacios que podemos ventilar por lo menos cada 48 horas, vamos a hacerlo. Por supuesto, va a entrar polvo, pero luego limpiamos. Entonces, todo ese tipo de cosas favorece a que podamos mantener nuestros espacios en esos espacios del proceso de desinfección que se realiza. Doctora, y todo lo que se ha dicho, se ha mencionado sobre el ozono y sus propiedades, ¿debemos tomarlo en cuenta? Sí, el ozono es una técnica maravillosa, no es algo nuevo. El ozono ha estado allí siempre. No es más que un equipo que se encarga de tomar las moléculas de oxígeno y producirla en ozono, que es O3. Esa molécula de ozono tiene la capacidad de atraer como un imán a todos los gérmenes, a todas las células, unicelulares sobre todo, que son los que nos ocasionan enfermedades, y destruirlos. El tema con el ozono es que debemos usarlo en espacios que deben estar completamente desocupados, porque, por supuesto, al consumir el oxígeno empezamos a sentir dificultad respiratoria, por ejemplo. La ventaja del ozono, con respecto a otras técnicas, es la eliminación de los mohos o de los hongos, y que él es capaz de destruir. Al destruir las bacterias, por supuesto, genera un olor que para algunas personas no es muy agradable, para otros sí lo es, a mí me agrada, asocio ese olor con limpieza, que es desodorizar los espacios. Entonces, por ejemplo, ambientes como una biblioteca, donde hay libros viejos, y por supuesto hay ese olor, tal vez a polvo, el uso del ozono es ideal. Yo lo recomiendo muchísimo. Pero es una técnica que está allí y que perfectamente podemos utilizar. Oye, qué buenas recomendaciones y qué interesante esto del ozono. La verdad que no había tenido contacto con esta información. Agradecida, ¿verdad?, por todo esto que nos comparte la mañana de hoy. Ya estamos terminando el segmento de la mañana de hoy, doctora Primera. Quisiera que compartiera con toda nuestra audiencia un número de contacto, cómo ubicar a OTC Instrumental. Claro que sí, OTC está en Instagram y en Facebook como OTC Piso Instrumental, arroba OTC Piso Instrumental, y el número de contacto, 0424-187-2773. Estamos facilitos, estamos disponibles, atendemos muchos servicios de emergencia, personas que tienen su familiar, e incluso que su familiar lamentablemente ha fallecido, y se sienten inseguros de volver a su hogar. OTC Instrumental está allí para prestarles un servicio a la hora que ellos lo necesiten. Doctora, ¿en qué ámbito geográfico, en qué lugares de Venezuela está presente OTC Instrumental? En este momento atendemos Valencia en todos sus municipios, Maracay y Caracas. Sí, sí debemos, debemos, hay previos puntos importantes, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados para podernos movilizar. Claro. Pero básicamente estamos en el estado carabobo.